Yo no quiero Yo no quiero que me hablen De pena ni sentimiento Yo quiero vivir mi vida Alegra, feliz, contento El día que yo me muera No quiero llanto ni rezo Pregúntenle a Jaime Ayala Que es ahora el vivo o muerto Que traigan mucho aguardiente Y todos bailen contento Con Bansi, Gómez y Fabio Séptimo y Cabo Rojeño Y que bailen mis amigos A la memoria del muerto Y que bailen las muchachas A la memoria del muerto Mario Rincón y El Coballe A la memoria del muerto Y que bailen mis hermanos A la memoria del muerto Piper, pimienta y truco A la memoria del muerto A la memoria del muerto Que se dé mucho traguito A la memoria del muerto Hay que bailar y que gocer A la memoria del muerto A la memoria del muerto A la memoria del muerto Hay que bailar mis mujeres A la memoria del muerto El muerto al hoyo y el vivo al baile, sí señor Yo no quiero que me abren De penas ni sentimientos Yo quiero vivir mi vida Alegre, feliz, contento El día que yo me muera No quiero llanto ni reza Que me lleven a mi cabeza La barranquilla y el puerto Que traigan mucho aguardiente Que de todo bien contento Y que bailen mis hermanos A la memoria del muerto Y que bailen mis amigos A la memoria del muerto Y que bailen las muchachas A la memoria del muerto Hay que las manos en alto A la memoria del muerto Guillermo está en Río Cali A la memoria del muerto Y que bailen y que gocen A la memoria del muerto El río Cali Amor Que se den mucho traguito A la memoria del muerto Ay, que bailen y que gocen A la memoria del muerto Ay, que bailen las muchachas A la memoria del muerto Que bailen Hernán Gutiérrez A la memoria del muerto